jajaja 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 los pibos de la casa puñeta se asusto y todo ojita esto fue huevopu cutavita le gustó se asusto lloró peli jajaja 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 Y jajaja con las nubes y el cielo se cayo dame tu cuerpecito y a la bomba estalla i i in Me dijo que estuviste con la hermana mía Que muchas perras te digas Tú no puedes caminarlos a mis pies En este nivel nadie está Llegándolo para el infierno y cuando me muera nos vemos allá abajo Los diablo llora en playita, cantera, VH y sabana abajo Una palabra no dice nada Y al menos...